A ver si aquí tienes un tramo de pedaleo, ¿eh, José? Sí, yo me acuerdo que había un tramo de pedaleo. Sí, yo me acuerdo que había un tramo de pedaleo. Sí, yo me acuerdo que había un tramo de pedaleo. Sí, yo me acuerdo que había un tramo de pedaleo. Sí, yo lo he visto. Sí, yo le voy a hacer una tramo de pedaleo. Sí, yo le voy a hacer una tramo de pedaleos. ¿Va bien? ¿Va bien, Alba? ¿Vas bien, no? Vale, el culo atrás, siempre, eh. Es que me he esperado para que me sigas, ¿vale? Venga. Por aquí va a ser mejor, ¿vale? Sí, por aquí, por donde voy a bajar, yo creo que sí, eh. El culo atrás, Alba, siempre el culo atrás. Muy buena, Alba, muy buena. Ay, con el trasero, con el trasero. ¿Notas que la rueda delantera se va? Eh, aquí no. Vale. Muy bien, muy bien. Es que ahí arriba lo he esperado un poco porque para que me siga la estela. Si sigue la estela, va bien. Aquí yo sí, con el cortado este, a la izquierda, me ha acojonado y lo veo súper... Esto es enduro, salvo. Ahora viene el paso este... Vosotros habéis tirado recto, ¿no? Por aquí. Sí, por ahí, por la piedra. Por la piedra. Es que la piedra la veo muy heavy ahora mismo para él. Y el lado, por el lado sí que lo he visto, viable. Sí, tú sígueme, que ellos van a ir a full. Veigo bien. ¿Vas bien? El doble va. Te pones aquí... ¡Wow! Maladeado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Cojonudo, perfecto! ¿Cómo han hecho los cambios ahí con el pie? ¿Cómo se nota que hace BMX? En estos tramos te subes un poquito la tija. Solo un poquito. No, no, por aquí no era, eh. No, era más para abajo, eh. Ah, vale, vale, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo aquí saltaría por aquí. Pero hay que venir muy follado. Porque por aquí no hay que subir. Bueno, pero es que aquí puedes bajarlo también. Sí. ¿Puedes bajarlo? ¿O no? Yo creo que... Yo creo que no. Mira, escucha, aquí hay una pendiente. Esperad, eh. Aquí hay una pendiente. Lo que te digo, si quieres puedes probar. Metes la rueda y echas el cuerpo atrás todo. Y dejas la bici correr. Ya. Bueno, salpene. Si. 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 Puede que hay ahí un drop. Ah, vale. Drop. Si no lo ves, vas andando. Bien, 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 cuando quieras frenar totalmente, el cuerpo lo echas aquí atrás. Y el cuerpo hace sexto, mira, hace sexto, salva, ve, claro, joder, ahí los dos sextos que están mal, eh. Yo es que los seguía, me he ido con ellos, ¿sabes? Y no me acuerdo de ti, nuevamente vamos. Mira. Salva, nosotros bajamos por aquí, recto, ¿vale? Pero contigo vamos a bajar por aquí, ¿vale? Vale. ¿Vale? Porque este es igual que esta que es de allí. ¿Vale? Tú sígueme. ¿Vale? No, vamos. Vuelve. ¿Vuelve? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tiene que iros facilísimo. Enduretor Jarba. Un poco, vamos, vamos. Vamos a empezar. aquí y ahora. Muy bien, lo has hecho muy bien. Muy bien Salva. Me ha molado un montón la bajada esta.